2. Un verdadero despelote armó el Consejo Nacional Electoral con la anulación de 1.605.000 cédulas bajo sospecha de trasumancia electoral o trasteo de votos, como se define popularmente. ¿Cómo serán las equivocaciones que uno de los miembros del mismo Consejo Nacional Electoral, la magistrada Yolima Carrillo, fue declarada trasumante, miembro del Consejo Electoral? En la misma condición fueron declarados el senador y jefe del Partido Liberal Horacio Serpa Uribe y el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Ricardo Arias. Con los dos ya corrigió y los habilitó para votar el domingo en Bogotá. Pero hay muchas más equivocaciones. Para reponer en algo sus errores, el Consejo revocó la resolución con la que anuló la inscripción de 76.000 cédulas en Bogotá. El Consejo presumió la trasumancia porque confundió el cambio de una localidad a otra con el cambio de un municipio a otro. Los magistrados anularon la resolución y declararon a Bogotá libre de trasteo de votos. Otra decisión criticada, no solo porque hay denuncias de trasumancia, sino porque el Consejo no revocó las resoluciones que anularon las inscripciones en el resto del país. En el Consejo hay una fuerte disputa a puerta cerrada. La magistrada Ángela Hernández, por ejemplo, a quien se le considera cuota del procurador, reveló hoy que salvó su voto en la decisión de anular las inscripciones en la capital de la República. Criticó la fórmula que utilizó el Consejo Electoral para anular las inscripciones a partir del cruce de datos del FOSIGA, el CISBEN y la Agencia para la Superación de la Pobreza. Según ella, esas bases no constituyen información confiable para determinar la residencia electoral del ciudadano en un municipio. Otro magistrado dijo que se sentará a rogar esta semana para que el domingo no haya azonadas en los municipios donde miles de ciudadanos no podrán ejercer el derecho al voto.